La violencia de género Pretende alcanzar varios retos respecto a la violencia de género. El primero de ellos es el de informar y concienciar a la juventud sobre el gravísimo problema que supone la violencia de género, además de ayudar a desmontar falsas creencias y mitos respecto a la violencia de género, estableciendo verdades ciertas que eviten que se perpetúen estas actitudes y estas conductas entre los más jóvenes. La guía lo que pretende es alertarnos solamente a las chicas, sino también a los chicos de unas posibles conductas violentas que ni siquiera a lo mejor las tienen de forma consciente. Entonces, lo que se pretende es que se den cuenta o que se den cuenta terceras personas, que pueden ser también la familia. Y una forma de derivarles es a través de ese recurso que pone la Junta a su disposición, como digo, que es el programa FENIX.